Con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal Carmen? Muy buenas noches. Hola Algarra, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece eso de que tenga que ser Pablo Casado el que llame al presidente para pedirle información? Y no al revés, lo habitual es que el presidente llame al líder de la oposición para informarle, ¿no? Ya. Al líder de la oposición y vaya al Congreso a informar a todos los representantes de los ciudadanos, que son los que están en el Congreso. Esa es otra, que se está resistiendo a comparecer en sede parlamentaria. O sea, dice, ya ha ido al VARES. No, no, tiene que ir usted, el presidente del gobierno, porque está usted, bueno, pues tomando posición sobre, quiero decir, en nombre de España. Olvídese usted de Sánchez. No, usted ahora mismo es España y usted está representando a todos los españoles. Así que usted tiene que informarnos de lo que está haciendo, de lo que piensa, de, bueno, conversaciones, no sé. Porque la de a dos manos, no sé yo si la tuvo o no la tuvo. Eso ya queda a la imaginación de cada uno, ¿no? Porque era diestro, era, no era, en fin, zurdo, hablaba con la derecha, hablaba con la izquierda, en fin, el cable y todo esto, bueno, en fin. Bueno, ya que lo mencionas, Carmen, ya que lo mencionas, ¿qué te pareció ese posado en Moncloa? No es muy habitual, ¿no? Eso de que nos manden una foto oportuna y te va a decir, ahí tenemos al comandante en jefe al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, pero resulta que luego cuando te tienen que llamar no te llaman. O sea, que aquí hay algo raro. O sea, te pasas, hay un rato hablando, ¿con quién hablas? Porque si luego cuando hay que ir a una reunión ya no te llaman, pues no sé yo, muy bien. Es un poco patético. Esto era de la factoría de Redondo, pero se ve que el que ha cogido el relevo se cree que también puede distraernos con estas idioteces infantiles, propagandas, pero es que además luego, como lo hacen mal, ¿no? Porque es que no somos idiotas. O sea, todo el mundo ha visto que está con el bolígrafo en la izquierda, con el bolígrafo en la derecha, con la oreja izquierda, con la oreja derecha, con el cablecito, con el... Bueno, no te pierdas el detalle del cactus. Un cactus ahí chiquitinín encima de la mesa. O sea, eso está la mierda. Lo que también es un detalle es la cartera ahí delante donde pone presidente del gobierno para que se sepa claro quién manda, ¿no? Se lo ha olvidado. Sí, para si alguien se lo ha olvidado. Que no se nos ha olvidado, ¿no? Desgraciadamente no se nos ha olvidado. Pero no, aquí lo patético ya de Sánchez es que tenga que ser el líder de la oposición el que llame al presidente del gobierno. O sea, está el líder de la oposición demostrando responsabilidad con España, no solamente con sus votantes, y el presidente del gobierno pues un irresponsable y un frívolo, ¿no? Que no solo no llama a la oposición, que bueno, ya lo de que hayan pasado ocho meses sin llamar ya es, y que aproveche la llamada para de paso, oye, pues a ver si me votas, como si tuviera algo que ver, ¿no? A ver si me votas la reforma laboral y tal, pues demuestra que es un presidente, que es un frívolo, que es un irresponsable y que Dios nos libre confesados a ver dónde nos mete y cómo nos mete, porque yo no me fío nada. O sea, es verdad, España tiene una oposición en la OTAN, la tiene que defender y yo creo que España tiene que estar, está donde tiene que estar, pero que nos informe de lo que hace, porque es que a mí me dan más miedo que un nublado todos estos, porque ya no es solo Sánchez, es la mochila que lleva ahí de descelebrados, ¿no? Bueno, pero es que da la impresión, Carmen, que Sánchez se ha acostumbrado a ser eso, un presidente autoritario, ¿no? Que se hace lo que él dice y punto, y que nadie le tosa. Decide qué hay que hacer con el tema de Ucrania sin ir al Parlamento, sin llamar a la oposición, quiere sacar a la alta reforma laboral y le dice a Casado que le apoye, y ahora los suyos propios de la CUP, Bildu, Esquerra Republicana y todos estos dicen que o la cambia o no le van a apoyar, quiere imponer la ley de vivienda con sus socios de Podemos y ahora viene el Consejo General del Poder Judicial y le dice que, cuidadín, que eso no es competencia estatal, sino autonómica y además ingiere los derechos de los propietarios, bueno, hasta la justicia europea le mete mano en las multas que Hacienda pone a los que declaran en el extranjero, es decir, que tan solo no puede hacer las cosas, o sea, se ha de contar con otros, ¿no? Sí, ha de contar con otros y lo que hacen, por favor, o sea, es que hoy he leído que Escribá está ya casi llamando por teléfono, no sé si personalmente no, ha contratado a una empresa, que llame por teléfono a gente para ver si le puede dar el ingreso mínimo vital, para ver si puede sumar algunos números que no le salen, o sea, que dijo que iba a ser dos millones de españoles y resulta que no le dan a más que para 300.000, creo que están llamando por teléfono a la gente a ver si cumple los requisitos. El bono joven del alquiler, que ya lo han vendido ocho veces, pues ya la ministra de Asuntos Sociales ha tenido que reconocer que se va a retrasar, porque claro, no sé qué, claro, han puesto tales condiciones que al final no hay nadie que se pueda acoger al bono, o sea, es todo así, todo por decretazo, mal hechos, los tienen que rehacer, ponen faltas de ortografía, se retrasan en todo, bueno, algunas cosas mejor que se retrasen, pero es todo así, o sea, gobiernan a golpe de, pues eso, que se va Yolanda Díaz ahí por la noche a una cena a ver si convence a no sé quién para que vote, o sea, eso es un desastre. Estos decían que iban a hacer las reuniones en streaming y ahora cada frase meten, bueno, discreción, discreción, yo esto lo llevamos con mucha discreción, pero ¿cómo que discreción? Discreción, pues si decíais que lo ibais a televisar en todas las conversaciones, en fin. Algarra, que es que de verdad que estamos en unas manos impresionantes. Vamos a ver lo que pasa el jueves con la reforma laboral. A ver. Porque como se mueva algo, ya da igual porque la COE ya metió la pata cuando firmó eso, pero, y me darán porque ya me saetan el móvil con las cosas que digo, pero ya metió la pata, en mi opinión, firmando eso y ahora, ¿qué más da? Que diga, ay, pues si se cambia una coma ya no va conmigo. Bueno, pues si es que ya has hecho el papelón. Entonces, vamos a ver lo que pasa el jueves. A ver, a mí me sigue extrañando que los socios de Sánchez a última hora le dejen tirado. Yo creo que están ahora, precisamente, sacando tajada de por aquí y de por allá, los unos y los otros. Y ya verás como al final, yo creo, yo creo, no me puedo equivocar, que al final los socios le van a votar, porque, claro, lo de Ciudadanos es un poquito fuerte para ellos y lo de, pues ya, ¿qué te voy a decir? Pues Canarias, no sé qué, no sé cuántos, pues eso da igual. O sea, aquí lo importante es que le bote RC. Esto es lo que tiene eso de gobernar in extremis, ¿no? Es decir, por un lado no les concedo a mis socios radicales todo lo que quieren, sino menos, por otro lado consigo que los otros que no querían tanto firmen como mal menor. Claro, lo hace tan en equilibrio que al final corre el riesgo de que se rompa la cuerda, pero yo estoy contigo, creo que al final es todo un tira y afloja para ver qué sacan y al final darle luz verde. De allá, de allá, claro, para sacar de donde puedan. Y luego es un problema que es un tres, porque ya no es un gobierno de dos, es un gobierno de tres, el yolandismo es otra línea y luego, claro, que dependes de, pues imagínate, de Bildu, de RC, del otro, de Maroto, del no sé quién. O sea, es un gobierno que está siempre ahí, pues como es el Frankenstein, pues en la cuerda floja y cada cosa que hace, pues la tiene que andar negociando, contentando a uno, contentando al otro y eso al final es dinero que tenemos que poner los demás o prestaciones que le dan, pues el ingreso mínimo vital, luego fueron las prisiones, luego será otra y luego será otra y luego será otra. Y lo que sea, con tal de mantener ahí a Sánchez el tiempo que se pueda. Y la reforma laboral, sí, no es lo que iban a hacer, pero esto es como siempre. O sea, como iba a ser muy mala, pues ya lo que han dejado no está tan mal. No, bueno, cuidado. Vamos a ver lo que pasa con los convenios colectivos, que los sindicatos ya están pidiendo subidas salariales del 5%, subida del salario mínimo, todos los impuestos que le van a subir a las empresas, a las pymes y a los autónomos y todo eso no lo has negociado en conjunto y vas firmando a trozos y luego te cascan, en fin. Pues me temo que así es, pero bueno, como tú dices, veremos el jueves que viene qué pasa, a ver cómo termina esto. Carmen Tomás, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en los intercambios. Igual, buen programa. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, don Juan Carlos, por donde usted quiera. Dice, tiene que informar Sánchez de qué. Hombre, cuando...